Estamos en el Bitbark Araoque Recuerden que tenemos el mejor ambiente Con el mejor parqueo para atenderlo Como usted se lo merece El Bitbark Araoque lo está esperando de lunes A sábados De 6 de la tarde A 6 de la mañana Excelente parqueo Seguridad Desde que usted ingresa y parquea Se da cuenta que ya está en el Bitbark Araoque El mejor lugar de Costa Rica Para que usted haga sus eventos Sus fiestas de cumpleaños Recuerde que todos los miércoles Hacemos campeonato nacional de Araoque Anima al gordo regalón de la radio 107.1 Radio Actual Te esperamos en el Bitbark Araoque Y este 13 de mayo Tendremos pasarela Si, pasarela en el Bitbark Araoque Te esperamos reserva al 8838-5102 El Bitbark Araoque